Yo he trabajado, ya María Inés ha hablado un poco de algunas de mis actividades, como siempre lo presentan a uno y lo ponen en demasiados méritos y le hacen más difícil luego aparecer y decir algo que respalde semejante presentación, pero bueno, he trabajado en la constitución efectivamente de varias redes y hablo un poco desde esa experiencia fundamentalmente en construcción de redes interuniversitarias, aunque luego sus trabajos bajaron a otros niveles, ¿no? Una de ellas alrededor del uso de tecnologías con la asociación de universidades jesuitas en América Latina, 28 universidades, 11 países, otra que está muy en proceso con una asociación en Estados Unidos, también 25 universidades, y un proyecto muy específico también en la construcción de un programa de posgrado entre las dos universidades, un programa conjunto que ha sido una experiencia interesante. El supuesto base de que las redes de colaboración constituyen una estrategia fundamental para la región estaba presente, por supuesto. Sabemos de limitantes, sabemos en términos de recursos sobre todo, sabemos de riquezas en términos de visiones, inquietudes, capacidad de innovación también en nuestra región, y desde ahí quisimos partir y potenciar esto. Visualizamos, por supuesto, la capacidad es como reconocer las experiencias de otros logros y fracasos, no solamente toda la parte bonita, fracasos que enseñan mucho, ampliar la visión de nuestro país, ampliar la visión de nuestros proyectos como el marco sobre el que partimos, potenciar obviamente, sumar los recursos, los esfuerzos de todos, y algo que para nosotros ha sido fundamental en estas visiones, la idea de generar productos concretos, proyectos concretos que nos sean útiles a los diversos grupos y países. No entrar solamente en un ejercicio académico, sino en la producción y en la generación de productos, programas de estudio, por ejemplo, entre otras cosas, y de ahí bajarlos a proyectos con las comunidades. En los específicos, por supuesto que nunca nos faltaron las grandes visiones, las altas miras, como decimos, que luego debimos mezclar con la realidad, con las dificultades de todos los días. Pensamos originalmente en la integración de las tecnologías a las prácticas educativas y laborales, hablamos de aprovechar las posibilidades de estas tecnologías, de minimizar el gap tecnológico, posibilidad de desarrollo y democratización de saberes, en fin, una lista interesante de visiones que alimentaban la creación de estos proyectos, y muchos de ellos luego con objetivos muy específicos. Por ejemplo, en uno de ellos, el desarrollar proyectos compartidos, creamos un diplomado, pero que pretendía involucrar en este diplomado a diferentes agentes universitarios que discutían y formulaban proyectos alrededor de ocho grandes problemáticas identificadas en el plano latinoamericano, derechos humanos, ciudadanía, salud, formación universitaria también, o formación de los docentes universitarios, etc. Y estos eran los grandes desafíos. ¿Cómo bajar las ideas, estas altas miras, a los aterrizajes específicos que nos son necesarios, indispensables, para lograr verdaderamente avanzar en estos terrenos? En otro de los casos, el programa de posgrado conjunto, que fue con una universidad norteamericana, la idea era justamente encontrar visiones que nos enriquecieran, los dos caras de la moneda. Es un programa de maestría de administración, pero que trabaja el foco en mercados emergentes. Y entonces, ¿cómo hablas en un tema como este desde las dos visiones? La gran potencia internacional y la visión de un país en desarrollo. Aspectos relevantes que yo encuentro ahí. Obviamente, como tal, el trabajo y la colaboración en red. ¿Cómo construir una red verdaderamente operativa y efectiva? ¿Cómo reconocer los aspectos comunes en nuestros entornos? Esta era una variable importante. Porque cada quien viene con sus propuestas y viene intentando construir algún proyecto particular desde las necesidades propias. Fundamental para nosotros ha sido identificar entonces lo que es común en los entornos y lo que es común también en la problemática. Por supuesto, la necesidad de construcción conjunta de soluciones. Hay dificultades que nos fuimos encontrando en el camino. Resalto algunas para abrir pie también a la conversación. Procesos de comunicación. Dificultades muy concretas. Procesos de comunicación. Los tiempos. Las agendas de los sujetos. Las diferencias culturales. La lengua. Que a veces, aun cuando hablamos todos castellano, español, como decimos nosotros, encontramos dificultades en la comunicación de ciertas ideas. En las maneras de decir. Porque, por supuesto, sabemos que la lengua está anclada a la cultura misma. En el trabajo con la Universidad Norteamericana, esto no era un asunto menor. Porque topábamos, además, con la cultura. Las formas de hacer de ellos. Que fue muy interesante en un proceso de construcción de varios años. Cómo llegan a descubrir desde una posición muy, un poco soberbia, diría yo. Espero no me lo tomen a mal ellos en lo particular. Un poco soberbia de somos los especialistas en estos ámbitos, en estos temas. Cómo llegan a descubrir a través de la lengua que el primer, la primer gran base del proceso de construcción estaba en la posibilidad de que nosotros hablábamos su lengua. Porque ellos, por supuesto, que no entendían la nuestra. Y ahí hubo un giro cuando esto apareció en el panorama que modificó, modificó radicalmente las relaciones. Por supuesto, aspectos legales. Nuestros estudiantes no podían aparecer en este contexto, a pesar de estar en un programa a distancia, registrados como alumnos inscritos porque tenía que haber una visa especial de estudiante. A pesar de que no iban al país, a los Estados Unidos, pero estaban registrados en un programa oficial. Bueno, algunos de los aprendizajes, y cierro con esto. Bueno, la importancia de las personas concretas. Para construir un proyecto, para construir la red, no bastaban las ideas, no bastaban las grandes miras. Había que tener sujetos en cada uno de los lugares y coincidencias en los diversos sujetos en ambas instituciones o en las muchas instituciones. Sin embargo, logramos desarrollar proyectos a partir de ocho y hasta diez universidades conjuntas. Los proyectos también concretos, no solamente los sujetos. Proyectos concretos. Por eso nos planteamos cuestiones tan concretas como el desarrollo de algún programa de estudio. Y de entrada, fue un diplomado que nos permitía poner en interacción a los especialistas en estos temas sociales en nuestras diferentes universidades. Reconocer y atender algunas de las dificultades ya enunciadas, las formas de hacer de cada uno. Tenemos diferentes maneras de hacer. La sistematización de los contactos. Una agenda que nos permita mantener la continuidad. Ahora el grupo mantiene una vigencia. De hecho, están ellos reunidos en otra videoconferencia. Nos reunimos cada mes, revisamos los proyectos y vamos generando otros. Y esto ha sido importante. Los liderazgos que dan continuidad y seguimiento a los procesos. Y que de ahí nos permiten que justamente lleguemos a frutos específicos. Como ven, nos hemos planteado proyectos que debían ser apoyados o estaban vinculados de alguna manera por tecnología, lo dije un poco al principio, tratando de dar sentido al mismo tiempo a tales usos. Porque nos encontramos en un entorno tecnologizado que modifica muchas de las cuestiones, de las acciones y de las prácticas nuestras. Y sin embargo, a veces no tenemos claro para qué. Los propios estudiantes, los propios sujetos en general, pueden encontrarse metidos en una videoconferencia como esta, pueden ver su propia casa desde una imagen de satélite, escuchar la radio, ver la televisión a través de la internet, verse en una webcam y proyectarse para el mundo, o hacer llamadas telefónicas gratuitas, pero de repente no está claro qué queremos hacer con todas estas cosas. ¿Para qué queremos hacer todas estas cosas? Y es parte de una reflexión que mantenemos viva en cada uno de los proyectos de incorporación de tecnología que nos hemos propuesto a través de estas redes.